ok aquí no hay amistad así que vamos a sacar tarjetas marías y ustedes abrazándose es que son rivales bueno entonces amistad primero compañerismo segundo y rivalidad tercero pues sí aunque te acordaste que me diste más con camis en la camiseta se pare ayer no trae ayer de azul hasta la cancioneta rojo para que vean vaya vaya entonces estamos listos vamos a explicar las reglas del juego dicen que las damas primero vamos a ver no hay después de enviar adentro no ya tuviste ya fuiste a la sede fuiste aquí así pero te vas a poner los zapatos sin zapatos con zapatos vaya primero que nada necesitamos unos valientes traer una chica dura este chico no le van a echar agua esto pues pero desde ayer no le echaron ahora para saber cómo va todo así porque ayer botamos un montón de agua todo esto pero eso no más que mayor y le va a dar para ver cómo agarrar y así si es que esto esto fue lo que voy a visitar entonces pero caíste hincado y no caíste para atrapa entonces el pesor lo hiciste en eso sí porque se vio raro la caída igual que la de la gente no se pregó la rodilla que tiene operado se quedó más así como más ancho de la parte de aquí habrá sido más más delgadito como no 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 es que es que la idea el problema es que si se hace muy cerca de que aquí está más aguado que aquí entonces los palos podían quedar así moviéndose para el lado por eso que le dimos una cierta distancia de donde llega el lodo para acá por por eso por eso así para entonces chicos y chicas necesitamos unos cuatro valientes que batan el lodo por favor para que esté listo quien dice yo si es que está seco está le falta agua como no es hay que quitarlo allá también hay que darle una arregladita eso y es que ya se quiera donde salió pues vaya equipo equipo azul ustedes van a agarrar este lado equipo lo vamos a sortear el lado mejor porque sea más parejo vamos a hacer sorteado no si importa si importa porque después van a decir porque es que ellos agarraron a qué lado no vamos a hacerlo rifado y el que gane el gelado así que el rojo limpia usted por favor este lado y azul es limpia en este lado por ahorita asegúrense que no hayan piedras donde puedan golpearse la cabeza o puedan golpearse un codo una rodilla o algo echarla más más presión no la tapea así porque no la va a retirar no está tapando más presión no está cómodo no está cómodo no está cómodo no está cómodo esto está como gomen aguando duro y al pico amigo tenemos que preguntarle a cuánta agua mexicana de tesis ya o le echamos más batilo hija es como tu casa vamos a ver este buen tratamiento para piel con esta agua ya paremela gracias es como una tina para vos hija latina latina es que ella como ya está acostumbrada a esto este chele que está haciendo usted explíquenos por favor el centro del lazo o sea ya lo midieron y ese es el mero centro que eso tiene que estar prácticamente aquí al centro de la escalera esa verdad ok así van a hablar parejo de los dos lados va chivo estábamos más que claros podemos hacer para que no descansen como van a ser cinco y cinco podemos hacer dos de hombres dos de mujeres dos de hombres dos de mujeres y así o uno y uno uno y uno cuando ya caiga uno de hombres va el otro de mujeres cae otro de mujeres y después uno de hombres para que para que descansen un poquito vamos a hacer cinco y cinco fuerzas de hombres y cinco fuerzas de mujeres ya si ganan bueno cinco y ahí vamos a ver ok rojos y azules allá afuera ustedes como quieran como sea si te querés sentar si te querés arrastrar ahí sentada así que te que ellos te jalen y te raspen todo el jujuiti cosa tuya ya no ustedes pueden como equipo se pueden hacer todo para atrás si quieren sentarse para que les cueste más que ellos se pueden sentar media vez no media vez ustedes estén de la orilla para allá pueden hacer lo que quieran y si cae uno del equipo seguimos seguido todos es que tienen que hacerlos caer a todos ah ah espera 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 uno por uno la pregunta por favor el que cae me imagino yo que ya cayó ya no tiene derecho a meterse así el que cae yo yo diría de que sí porque el otro equipo todavía está allá entonces pero eso sí vaya vamos a aclarar si se cae tiene que pasar hasta el lado de atrás porque en el tiempo le da tiempo para que los otros caigan porque ya cayó o sea ya se no lo no como que nunca usted cree que van a aguantar la mano estarse limando ahí vamos 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 a probar así vaya si solo uno cae tiene que si quiere continuar tiene que salirse y a la cola o sea no puede salir aquí al frente hagamos algo pues hagamos algo porque no nos compliquemos si cae solo cinco veces vale caer en la este si cae estando ya caído no puede agarrar el lazo porque eso le va a dar ventaja al equipo de él y desventaja que él porque va a ser la presión para abajo entonces automáticamente cae pasa si quiere suelta lazo y se va para la cola en lo que él se va sale de aquí o sale de ella el equipo de ella tiene que aprovechar de hablar para no la de la ventaja que llegue hasta el final aquí va a ser siempre la salida ahí sí por la vuelta no 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 es de exagerar nomás de que no toque lazo y que salga y que lo pone liso vaya entonces como les decía acá está un poquito más alto que allá entonces tenemos que hacer rifado los lados porque si no van a decir que hasta en eso tuvo ventaja el otro equipo entonces capitán es por favor vamos a rifar los lados el que gane elige el lado exacto allá tiene más ventaja porque porque jala para abajo así que para evitar que después digan vamos a rifarlo el que gane el capitán que gane la rifa elige el lado ok claro vaya chivo entonces vienes al frente por favor capitanes este asistontas y el tiro que daban desde lo por favor los capitanes que se enrollen aquí en la manga para que vean como capitanes reales qué marica vaya se van a ver después ahorita hagamos la rifa después se hacen eso para que parezca un capitán de reales moneda yo la tiro acá vaya el en el aire en el aire cantan y el que gana el que encuentre el helado vaya uno dos tres y cayó corona brazo es y en la manga puede ir a la manga así en la manga de la camisa que nunca ha visto un partido de fútbol este lado bruto pero está bien más chivo entonces moneda quién es ok vaya entonces vamos con la primera ronda de hombres la primera jalada va a ser de hombres equipo azul elijo a qué lado equipo rojo le toca a qué lado ok hombres chicas por favor a un lado hombres hombres se quedan acá chicas por favor a un lado ustedes les voy a aplicar ustedes chicas no pueden en ningún momento vamos a ayudar a ayudar o meterse entonces por su herencia el capitán mejor fuera de la línea va entonces chicas de los ambos equipos por favor al otro lado de la línea pero al otro lado de ella la parte de arriba que no yo me aseguro ah vaya sí claro 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 a a hombres hombres mujeres mujeres son más hombres entonces todos los hombres y al centro y ya lo vamos a arreglar mexicana chicas al otro lado del otro lado de la cerca por favor la máquina hay 27 cuando usted asusta el sol y agua aparece el agua amarrada donde no como creen a puro jalones de mano no 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 vaya de afloje espérenme vaya afloje un poquito rojo y jale un poquito aquello para que lleguemos a la mitad sí ya hay un poquito más para acá para acá ahora para acá para acá para acá un poquito a poquito 10 centímetros por acá 10 centímetros ok ahí 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 no lo muevan ahí no lo muevan vaya un poquito bueno ahí estamos un poquitito como 5 centímetros por este lado poquito 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 vaya ahí 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 está bien ahí está bien no lo muevan no lo mueva vaya este el al último si un nudo así como el que tiene el mico miren ya vieron un nudo al final como tiene el mico si es el centro qué chulo tu centro vaya entonces chicas azules griten apoyen a su equipo de hombres equipo de rojo griten y apoyen a su equipo de rojo pero escucha como ando yo bueno entonces ¿quién? si pero quién diablo concentrado pues mi dios señora ¿cómo yo voy a gritar? pues vayas pues y la mona no está pues la mona que grabe mona quita la sombrita ya venga y grabar shorts por favor gracias chugar el teléfono azul el teléfono azul el teléfono azul dijiste que lo iba a dejar cargando ahí por la mesa ahí no estaba cargando hijo vaya yo lo estaba buscando donde dijiste anda por por yo buscando donde dijiste que le ibas a poner con el teléfono azul y su